Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del curso de suelos problemáticos promovido por IngeoExpert. Mi nombre es Félix Laseras, soy licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y mi experiencia laboral abarca más de 30 años como consultor independiente durante los cuales he tenido la ocasión de colaborar con las principales empresas de ingeniería del país en proyectos relacionados siempre con las ciencias de la tierra, tanto en España como en diversos países de África y Sudamérica. Además de esta labor, desde el año 2001 desarrollo también mi labor como docente en la Universidad Politécnica de Madrid como profesor asociado en materias relacionadas con la geología aplicada, la geotecnia, los cimientos, la mecánica de suelos, etc. Normalmente entendemos por suelos problemáticos, aunque no existe una definición concreta, pero podemos hablar de todos aquellos que presentan problemas que se califican como especiales debido a sus propias características y a la acción de la naturaleza, mucho antes de la intervención humana y que por tanto requieren soluciones de ingeniería que podríamos calificar como distintas o diferentes. Aún así, las necesidades planteadas por el desarrollo humano, como puede ser la expansión de las ciudades o la construcción de infraestructuras, obligan a los técnicos y a empresas del sector a convivir y a proyectar actuaciones en zonas donde los suelos problemáticos están presentes. El tratamiento y aprovechamiento de estos materiales impulsa el desarrollo de nuevas técnicas de modo que el resultado es un dinamismo que desemboca en la búsqueda de soluciones constantemente. Es frecuente que ante problemas complejos se diseñen mejoras que se podrían calificar prácticamente como si fueran a la carta. Es decir, para un problema en concreto se busca una solución en concreto incluso sobre la marcha. El objetivo principal del curso es dar a conocer al alumno la presencia habitual de suelos problemáticos en áreas afectadas por actuaciones humanas y familiarizarle con las técnicas de identificación y mejora. De esta forma y sin perder el respeto y la prudencia que estos suelos requieren, los proyectos deben afrontar con absoluta confianza y con la certeza de que siempre existe una solución adecuada para cada tipo de problema. El curso, en definitiva, va a costar de cinco módulos. Se va a estructurar en cinco módulos. El módulo 1 es una introducción en la que se realizará una exposición de las reacciones de los materiales tipo suelo ante las actividades relacionadas con la ingeniería civil para después continuar con la problemática que presentan ya los suelos que podemos considerar como problemáticos. El módulo 2 sería la identificación de estos suelos y sus tipos, las diferentes variedades de suelos problemáticos que se van a encontrar. En este módulo se expondrán las diferentes técnicas habituales de identificación y definición de suelos problemáticos, así como su clasificación en los diferentes tipos existentes. El módulo 3, que podremos llamar reconocimientos y ensayos, tratará sobre los reconocimientos del terreno, normalmente in situ, normalmente utilizados para la atención de suelos problemáticos, así como ensayos y análisis que se realizan en el laboratorio empleados en la caracterización de este tipo de suelos. En el módulo 4 nos adelantaremos ya en los tratamientos de mejora. Haremos mención a los principales tratamientos de mejora del terreno, tanto los más clásicos, los más utilizados, los más habituales, como algunos de los más vanguardistas. Quizá sea el módulo de mayor interés para el alumno, dado que le ayudará a afrontar con decisión los retos que se pueden encontrar en su carrera profesional relacionados con este tema. En el módulo 5 se va a presentar un caso práctico, un caso real y se analizará en concreto la reutilización de materiales arcillosos definidos como suelos marginales en viales de nuevas ampliaciones urbanísticas en el sureste de Madrid, en concreto en la zona de Vallecas. Además, el material del curso, aparte de estos módulos que hemos visto, se completa con ejercicios o casos prácticos, así como videoconferencias y foros donde el alumno puede interactuar con el docente y con el resto de compañeros. Este curso se dirige a ingenieros, licenciados y graduados, así también como alumnos de los últimos cursos de estas titulaciones que trabajan o están interesados en sectores de obra civil, construcción y edificación. Las salidas laborales que puede ofrecer el conocimiento que se ofrece en este curso son coincidentes con los sectores que hemos dicho anteriormente y abarcan desde la elaboración de proyectos informativos o anteproyectos hasta la fase de cimentación de estructuras, incluyendo por supuesto la elaboración de estudios geotécnicos a todos los niveles. Espero que este curso os resulte de interés y espero también transmitiros el mensaje de que en la mayoría de los casos es posible la utilización de estos suelos denominados problemáticos para las obras civiles que implican una mejora en las condiciones de vida humana. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.